Hola país, bienvenidos hombres de campo, estamos en Benito Juárez, estamos con dos hermanos, con un ingeniero y con un veterinario, estamos con Juan Cambio y con Miguel Cambio, una historia como tantas de campo familiar que a fines de los 80 lo reciben y que hoy realmente es una empresa modelo, es una empresa que ha diversificado, que ha agregado producciones a la cadena y lo que era cría y lo que era algo de grano, hoy hay faena, hay venta de carne aquí mismo en la zona, hay una planta balanceada, hay un engorde de cerdos, hay feedlot, a ver, tiene la misma edad, así que empieza por cualquiera, alguien se ofendió y alguien se puso contento, Miguel, vos sos el veterinario. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, esto comienza así, familiar. Sí, sí, en realidad esto empieza, es una empresa familiar, empieza con nuestros abuelos, nuestro padre y nosotros tomamos las riendas allá por el año 1987 cuando fallece nuestro padre y bueno, a partir de ese momento, bueno, ya en esos años también los dos terminamos nuestras carreras universitarias y nos dedicamos casi de lleno al campo, a la producción y a tratar de ir mejorando todo lo que habíamos recibido de, bueno, de nuestros abuelos y nuestros padres. Bueno, decime, Juan, ¿en qué momento se produce el click para, bueno, cambiar? ¿Qué pasó? ¿Una circunstancia económica? No, yo creo que fue dos cosas, la primera fue una cuestión de convicción de que teníamos que diferenciar lo que hacíamos, de que no todo es lo mismo, uno veía que creaba los animales buscando ya empezando con genética, con engordes rápidos, en esa época era todo a pasto y bueno, y de pronto cuando ibas a consumir la carne, un día comías una carne dura, otro día una carne tierna, sabrosa, no sabrosa, entonces, bueno, nos propusimos y le planteamos, eso fue lo primero y cinco, plantearle a un supermercado, el supermercado de Juárez, el único de Juárez, plantearle, bueno, nosotros te proveemos la misma carne, la misma calidad durante todo el año y nosotros, es una responsabilidad nuestra tener siempre el mismo producto. Y bueno, empezamos, vamos a cumplir 20 años con esa idea que la tomó el supermercado y bueno, que hoy seguimos y bueno, contentos con eso, eso fue lo primero que hicimos diferente. O sea, en ganadería ya cambió algo, ya se agregó la faena y el grano que tenía su boque para complementar o no, ¿en qué se transformó? En parte se transforma en carne en nuestros propios campos y en otra gran parte se transforma en alimento balanceado. O sea, han hecho ya una planta. Sí, sí, ya hace siete años que estamos con esta planta de alimentos balanceados para bovinos y cerdos, utilizando parte de nuestra producción de granos y bueno, comprando la otra parte de granos que no alcanza. Juan, 1987, ¿cuántas hectáreas, cuántos animales, cuántos empleados? En 1987 nos llegábamos a 700 hectáreas produciendo, que eran propias, con nuestra madre, que es la gran fuente de inspiración y que nos acompañó, lamentablemente hace poco que la perdimos, y con un empleado y en ese momento teníamos 300 vacas, eso todo lo que teníamos, y inclusive hacíamos la agricultura por un contratista, o sea que íbamos a porcentaje, esas cosas. ¿Y hoy? Y hoy estamos trabajando alrededor de 3.000 hectáreas, con alrededor de 20 empleados en toda la empresa, y bueno, tratando de ir afianzándonos en todo esto, ¿no? Bueno, ¿vamos a conocer la planta? Vamos. Vamos, aquí estamos con los hermanos Cambio, en Benito Juárez, Hombres de Campo. Habíamos prometido planta de alimentos balanceados. Miguel, ¿para qué tipo de animal se fabrica alimento? Básicamente para bovinos y cerdos, estamos trabajando para esas dos categorías, y bueno, dentro de lo que es bovinos, dentro de lo que es la producción de carne y producción lechera. ¿Con qué se fabrica este tipo de alimento balanceado? Sí, nosotros se fabrica básicamente con lo que es alimentos balanceados completos, con maíz, más agregado de afrechillo, derivado pelet de soja, los núcleos minerales, vitamínicos. Y lo que estamos trabajando también, que se va imponiendo cada vez más, es el tema de los concentrados proteicos, que es un concentrado proteico, es donde le entregamos a un productor un pelet, que lo único que tiene que hacer es mezclarlo con su propio maíz, que produce y termina siendo un alimento balanceado. Eso, la verdad, que es lo que más está progresando, eso se hace fundamentalmente con pelet de girasol, pelet de soja, de afrechillo de trigo, y bueno, y los núcleos minerales y vitamínicos. Y de esa manera, el productor arma su propio alimento balanceado. ¿Qué cambia en el cerdo alimentarlo con este tipo de alimento? No, cambia todo. Hoy la producción de cerdo, lo que ha generado este cambio, de que la gente también consume mucho más carne de cerdo, es que el cerdo optó por razas que son muy magras, con una alimentación, dejó de ser lo que antes se hacía chanchos, digamos, y hoy hacemos cerdo. Antes comía lo que había en el campo. Claro, entonces es una alimentación muy específica para cada época de su crecimiento, buscando un muy rápido crecimiento y engorde, pero sin deposición de grasa. Eso por lo cual hoy la gente empezó a consumir carne fresca de cerdo, como se consume la carne de vacuna. ¿Cómo se sabe lo que tiene que comer una lechera o una carnicera? ¿Por qué es distinto? Por los requerimientos, básicamente por los requerimientos. Un animal lechero necesita una composición del alimento, un determinado parámetro, como puede ser la proteína, para producir leche. Un animal en terminación, por ahí no necesita tanta proteína, necesita más energía para depositar grasa. Y bueno, un poco como hablamos hoy, cada categoría, cada finalidad de ese animal tiene su alimento. De ahí que hay la gran diversidad de alimentos que hay en una planta de alimentos. Seguimos en Benito Juárez, habíamos hablado de cómo evolucionó el tema de los granos, una planta de alimento balanceado, y cómo evolucionó en pocos años el tema de la carne, de tener una cría de animales y venderlo seguramente. Hoy se ha llegado a que la carne que está aquí atrás es de ustedes. Sí, claro. Tanto la carne de vacuna como la carne de cerdo, que ven acá en la carnicería, en la producción nuestra, que es la que está todo el año, ¿no? Es todo el año la carne que hay es nuestra, es producida en nuestro campo. ¿Pero también es faenada por ustedes? Sí, sí, se faena en un frigorífico acá de Juárez, o sea que hacemos el traslado y la faena acá dentro del mismo partido, digamos. ¿Cuántos animales mensuales más o menos? Estamos, depende de las épocas, pero alrededor de 60 vacunos y unos 25 cerdos capones, es lo que estamos trayendo en estos momentos al supermercado. Miguel, para el tipo de ciudad que no sabe ni los tiempos, desde que se preñe una vaca en el campo de ustedes, ¿contá el proceso hasta llegar acá? Sí, básicamente lo que se faena son animales jóvenes de 330 kilos a 400 kilos, estamos hablando de animales de 14, 15, 18 meses. ¿La preñez previa? Sí, sí, empieza, el ciclo empieza con la preñez obviamente de la vaca, un destete tradicional o anticipado de 5 o 6 meses, y a partir de ahí empieza la recría de estos animales hasta la terminación en estos tiempos de 15, 16 meses. ¿Dónde participa el alimento balanceado? En el final, nosotros hacemos una cría que es toda pastoril, la recría también, y el último toque que es el que nivela para tener siempre la misma calidad de terminación, tiene la participación de alimento, pero después todo el proceso es íntegramente a pasto. ¿Un proceso que llevó cuánto si sacamos todos juntos a la cuenta? Todo el proceso de los animales. ¿De tiempo? ¿Nueve meses de preñez? Tres más, 15 meses, sí, dos años. Digo para los que cuando se habla mucho del tema de la carne, que un daño a la cadena, un daño a la ganadería, no se soluciona en dos días. No, esto es un proceso largo, porque uno dice, sí, el día que quedó la preñez de la vaca, pero antes hay que hacer todo lo previo, que es si vas a hacer la inseminación, vas a buscar el toro, o sea, que te pones a decidir qué padre va a tener ese ternero que van a hacer hasta el momento de la faena, y ahí sí, son dos años y medio, y cada cambio que tomes, los resultados son muchos años más tarde, y no se recupera, como de pronto en la agricultura, que de un año haces soja, el otro día a los seis meses cambias, y haces otro cultivo. Las ganaderías son procesos largos, y donde hay una mano de obra, que es muy importante, nosotros hacemos una ganadería intensiva, donde hay mucha participación en la mano de obra, gente que se forma, que se capacita, y que está todos los días del año, porque estos procesos, todos los días, los 365 días del año, tanto el cerdo como la vacuna, la ganadería intensiva, entonces requiere mucha mano de obra, gente que está con la familia, en el campo, que vive, eso trae aparejado las escuelas, Es como los tambos, que después es muy difícil suplantarlo. Es muy difícil, es muy difícil, y hay que formar un equipo, que lleva tiempo, lleva años, y si se pierde esa gente capacitada, es imposible, en el mediano plazo, volver a tener la misma cantidad de producción. Juan Miguel Cambio, aquí en Benito Juárez, Hombres de Campo. Hombres de Campo.